¡Hola chicas! Seguimos aquí. Bueno, les traigo este maquillaje para Halloween, creo que ya es el segundo, o... sí, el segundo. Y este está súper fácil. Antes que nada quiero decirles que estoy usando productos que tengo en mi casa y vamos a empezar. Voy a empezar a aplicar un poco de pegamento en mis cejas para tratar de que no se vean como tanto a la hora de maquillar. Esperamos que se seque y va a quedar duro, todos los pelitos van a estar como bien pegados. Y para este maquillaje, como ya les dije, voy a usar algo que... mi maquillaje normal que ya tengo. Así que voy a usar esta base que nunca la uso porque es súper, súper clara y voy a aplicar mucha cantidad para que mi piel se vea así mucho, mucho, mucho más clara. Voy a difuminar muy bien con una esponja. Ustedes pueden hacerlo con esponja, con brocha, con lo que ustedes sientan que es mejor. Y obviamente en nuestras cejas también. Vamos a cubrir muy bien esas cejas. Y todo. La idea es que toda nuestra piel quede totalmente clara o blanca. En este caso no va a quedar tan blanca. Y bueno, lo que voy a hacer es aplicar esta base a toquecitos y difuminarla muy bien. Para sellar esta base, como es noche de brujas, tenemos que sellar para que todo esté como... para que todo dure toda la noche. Voy a usar polvos de bebé y lo voy a aplicar en todo el rostro. Estos polvos me van a ayudar a que la piel se vea más blanca y que se vea... y que dure mucho más el producto. Voy a quitar el exceso y desde el inicio de la nariz hacia afuera voy a hacer unas cejas redondeadas, así como un medio círculo. Y esto lo voy a hacer con un lápiz negro. Esto me va a ayudar a... como a tener bien... a saber dónde voy a hacer las cosas, los detalles. En la parte de la mejilla o del pómulo y en la frente voy a hacer como unos huequitos o circulitos que van a ser como si fueran una herida. Que luego ya vamos a pasar a pintar. Vamos a pasar con los ojos y voy a tomar una sombra como un poco fuchsia, pero un poco más oscurando al morado. Y vamos a hacer esta parte como la cuenca y voy a sacar o a pintar mucho más afuera de mi ojo. Luego voy a tomar una sombra lila o morada y voy a darle un poco más de profundidad. La idea de esto es que los párpados se vean como si fueran muy muy grandes. Y bueno, este maquillaje se ve un poco raro en las cejas porque no tenía mucho tiempo para grabar y no se alcanzó a secar muy bien el pegamento. Pero ustedes dejen que se seque muy bien. En la parte de mi párpado móvil voy a aplicar una sombra morada más intensa para dar ese degradé como de oscuro a claro. Y obviamente también vamos a pintar lo que es la parte de la línea de pestañas de abajo para que se vea un poco más prolijo. Lo que voy a hacer ahora es tomar un tono verde, una sombra verde y lo voy a aplicar a la raíz de mi cabello. Y esto me va a hacer como si la piel se me estuviera pudriendo y me va a ayudar a pintar también el inicio del cabello. Si no tengan problemas si pinta. Voy a contornear lo que es mi rostro solamente en los fómulos con una sombra un poco morada. Y vamos a difuminar muy bien. Obviamente no muy bien, simplemente queremos como difuminar un poco. En la parte de la mejilla donde hice como esa cicatriz voy a rellenarla de verde para que se vea como si la piel por dentro fuera verde. Y en la frente igualmente. Ustedes pueden hacerlo con sombra, con delineador o con lo que ustedes quieran. Voy a aplicar un poco de verde en la barbilla y debajo de donde contornie los pómulos y en la nariz. Esto me va a ayudar a dar un aspecto un poco más, no sé, como de algo podrido. Voy a hacer unas líneas en mis ojos. Así estaba el dibujo y no sé qué tal se vea pero bueno. Como especie de pestañas pero muy largas. Y voy a terminar delineando todo muy bien. Lo que son las heridas del pómulo, las de la frente. Y voy a engrosar un poco las cejas para que se vean como un poco más, no sé, más perfectas. Se vean como más bonitas de alguna manera. Aunque no se puede hacer mucho. Encima de las cejas voy a hacer unas bolitas de grande a pequeña según como puedan. Y en la parte de la ceja donde está la herida, simplemente lo voy a dejar así. Las cejas iban un poco más gruesas en la parte que se junta la nariz y se iban adelgazando como una ceja normal. Pero eran redondas y sí, son horribles. Pero en Halloween, qué lindo. Voy a pasar a los labios y lo que voy a hacer es... El arco de cupido lo voy a hacer muy marcado para que se vea muy, muy bien. Y voy a como hacer un poco más cortico los labios de arriba y lo voy a pintar de negro. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y me divertí muchísimo haciendo este video.